Querido amigo, marciano, se bugui, hay tereíne en Dibé, en porajagüeren, en barate porajagüeren, en familia acueran de ahí, a todo el pueblo de Ache, hay tereíne en Dibé, oportunamente, en Naupepe, hay tereíne en Dibé, partido de la juventud, partido de la juventud, la cambio en el país, con Paraguay, hay tereíne en Dibé, pollo, en barate, entero, vea, pero hay tereíne en Dibé, chilaver José Luis.